Hola, ¿qué tal? Somos el grupo de ciclismo de aventura Caciques Mountain Bike. Queremos que nos conozcas. Puedes buscarnos en Facebook como Caciques MTV El Salvador. Esperamos quedes invitados a unirte a nuestras salidas de montaña que realizamos de modo fijo todos los sábados, a partir de las 6 de la mañana, en el parqueo principal del Parque Bicentenario. Mensualmente, realizamos salidas nocturnas de montaña en el ecoparque El Espino, y salidas eventuales de paseo de aventura. Te invitamos a que estés pendiente de nuestras redes sociales para que estés bien informado.